Siento cariño, voy a cambiar Voy creyendo y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por qué vivieres Hoy voy a olvidarte esta noche, esta noche me hace sentir Sombras del paisero, solo me vuelven pensando en ti Déjame yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Hoy voy a olvidarte otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel hacer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes El primer aplauso Pero que amé Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel hacer Mientras estoy dormida Suele que vamos Los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto El cielo rojo me faltas tú Aunque no sea culpable de aquella triste separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a creerme Vuelve mi amor Vuelve por Dios Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Gracias!